El siguiente tema es una canción que habla de este nuestro país, es una canción que vería como social en la que hablamos un poco de cómo hemos visto España a través de los noticieros de Inglaterra, de Estados Unidos, de la sensación de vergüenza que nos podía causar en estos momentos todos los escándalos y corrupción, bueno, ya sabéis exactamente qué es lo que pasa con nuestro país, ¿no? En esta canción decimos con dolor y sin rencor este es mi sitio, esta es mi esquina, esta es Siberia sumergida. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo hablar con deuda, mayoría, y nunca habrá por propietarios, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. No puedo hablar con deuda, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. No puedo hablar con deuda, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. No puedo hablar con deuda, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. No puedo hablar con deuda, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera.